¡Como! De Colombia con sabor ¡Sí! 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 ¡Ya voy! ¡Ya voy! Acá está que mi pared que llegó mi raza fricana Que le robo tu sangre morita a la orilla del mar Cargándole al español todo el horror que llevó Y tan solo le abierta por su tambor Al y me mantinó al negro del carco Confundiéndose lágrimas con su voz Como la isla Catalina fue evitosa su vida Y mi comida con hambre bonita se liberó Por el noche de noviembre Y yo paro con anunciar Llenos de espíritu de libertad Con mi raza nadie puede Con mi canta ni cantar Venga el tambor que mi canta nena nena Ay nena ven pa' jainera que candela Y vamos ya Vamos a gozar Vamos a gozar Con sabor latino Vámonos a disfrutar Venga el tambor que mi canta nena 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 Vamos a gozar Con mi canta nena Venga el tambor que mi canta nena Venga el tambor que mi canta nena Baila, 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 baila de las piernas de la hora Baila pa' gozarlo, superlativo, cámara Está bueno pa' bailar Baila, 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 baila de las piernas de la hora Baila, 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 baila de las piernas de la hora Baila, 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 baila de las piernas de la hora Baila, baila, baila de las piernas de la hora ¡Vamos ya! ¡Vamos ya! ¡Milas en su vida! ¡Fuerte como el de Cuyacán! Tendieron la vida en manos del mayoral ¡Vamos ya! ¡Vamos a gozar! Pero dejaron la huella en mi piel cadera ¡Vamos ya! ¡Vamos ya! ¡Vamos ya! ¡Gracias!